Música 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 Estas son las mañanitas Las que se cantan en la Huasteca Música Con mi canto de serranía Y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida Que Dios te colme de bendiciones Música Por ahora En esta fresca alborada Las mañanitas vengo a cantarte Música El violín y la carana Guitarra quinta Van a alegrarte Música Con mi canto de serranía Y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida Que Dios te colme de bendiciones Música Perdona por despertarte Pero tenemos mucha alegría Música Queremos felicitarte Y darte un abrazo En este tu día Música Música Y darte un abrazo Música Que Dios te colme de bendiciones Música Música Por debajo del arco Del portalico Se descubre a María José y al niño Hay de cicchirritín 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 Mettilita un trepata Hay de cicchirritín Cicchirritín E di di Que di dito De l'alma Música 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 Música